En esta noche Damas y caballeros, amigos nuestros El tema que se llama y nos dice Un saludo muy especial para La dragoncita Y sus niños Del barrio Condenar a vivir con prisión Y el abelito Sonido pesadilla Música salsa hoy Y así vivo yo Como fantasmas La organización Pieleros Santa María Cuapa Saguito Bendita El Pequeño Mateo Siempre apoyando Mr. Juan esta noche Y despertándome en la soledad De mi habitación Quiero volar en tu cielo azul Con conquistar tu corazón Soportando muchas tormentas Por tu amor Quiero gritar que te amo Y andar como un niño Música salsa Música salsa Borritos 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 K99 Desaparados Forever Toluca Puebla Puebla con sonido Soledad De mi habitación Música salsa Música salsa Dame, dame un poquitico de amor, no me mates más del dolor Te necesito, y así vivo yo, como un fantasma atrás de ti No podré ser feliz si no estás aquí mi amor Música Venga sabroso Música Música En la tierra te busco, también en el mar Y así vivo yo, como un fantasma atrás de ti Entredarme con tu pelo, salió de ver mujer Todo el néctar de tu querer Música Sonido Cali, esta noche presente con Mr. José, esta noche Un corazón esquivo, que está cansado de amar Y cree que conmigo se va a equivocar Pero no, no, lo que tengo es amor para ti Música Con un fantasma, un triste fantasma Paposísimo Cali, de Huacán, Puebla Y así vivo yo, con mucho amor Desesperado, llamo Y así vivo yo, como un fantasma Tras de ti, tras de ti Enamorado locamente Y así vivo yo, yo te lo repito una y otra vez Loco, loco, estoy por tu cariño Tras de ti, tras de ti Quiereme, como te quiero yo San Rojo 28, por siempre Famoso Barry, donde quiera que te encuentres Ok, ya está ahí nada más con ese gran tema Continuamos en este programa I'll be following still this room Climbing up that hill I'll be close to you